Cuando las películas del oeste perdían su hegemonía en el cine, en su afán por subsistir el género se aferró a la pantalla chica, emergiendo en la televisión una infinidad de títulos que llegaron a apoderarse del gusto de la teleaudiencia. Las tramas se plantearon en un oeste donde desfilaban cherries, pistolas, ganado y maleantes de todo tipo. Hoy Pasaje Retro te trae la serie Marcado, un programa que a pesar de su corta duración se convirtió en todo un clásico del oeste, protagonizado por el actor Joe Connors en el papel de Jason McCord. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje Branded o Marcado como se conoció en Hispanoamérica, fue una serie de televisión estadounidense del género del oeste emitida por la NBC en dos temporadas de 48 episodios de media hora de duración entre los años 1965 y 1966. Creada por Larry Cohen y protagonizada por Chuck Connors como Jason McCord, nos ubicaba en el siglo XIX cuando un capitán de caballería de los Estados Unidos, tras ser el único sobreviviente de un ataque de los indios Sioux, donde son asesinados ferozmente 31 soldados en una masacre que llevó por nombre la masacre de Bider Creek, a su regreso recibe la injusta acusación de cobarde desertor y de abandonar a su batallón. Jason McCord es sometido a un juicio de consejo de guerra, siendo posteriormente expulsado y humillado delante de los soldados y oficiales del ejército al ser despojado de todos los símbolos militares. McCord ve cómo parten en dos su espada ante él. Luego de ser expulsado, se propone limpiar su embarrado nombre y dedica sus días a demostrar su inocencia ante el presidente norteamericano, Ulysses Grant, con el objetivo de ser reincorporado al ejército. Para conseguirlo, recorrerá todo el oeste convirtiéndose en un vaquero errante, mudándose de un pueblo a otro y durante el trayecto ayudará a personas necesitadas, víctimas de maleantes y todo tipo de corruptos, tratando de llevar la justicia a donde quiera que va acompañado de su espada rota. Una verdad se oculta tras la acusación de la que fue víctima McCord. Su superior, el general James Red, fuera de su control mental, fue quien dio la orden de atacar hasta morir. De esta verdad solo tenía conocimiento el tercero al mando, el teniente John Pritchett, quien consciente de la masacre que se avecinaba, le confió a su esposa a través de cartas las órdenes cerradas que estaba recibiendo. Aunque estas cartas eran la salvación de McCord, este convenció a la viuda Pritchett de quemarlas para evitar una desestabilización que provocara nuevos ataques a los apaches. Dentro de la trama formaba parte el periodista Ned Travis, quien también conocía de la existencia y el contenido de estas cartas. Curiosidades de la serie Larry Cohen también fue creador de reconocidas series como Los Invasores y colaboró en algunos guiones del fugitivo. El tema Branded fue compuesto por Alan Alge y Dominic Carmen Frontier, este último responsable de temas para series como Los Invasores y El Fugitivo. Branded es una de las canciones más reconocidas en la historia de la televisión, traducida al castellano, fue muy popular entre la juventud de la época. Durante dos temporadas de 48 episodios, se narran las aventuras de este nómada del oeste norteamericano, que se convirtió en una de las series preferidas del público latinoamericano. Por el programa desfilaron grandes actores como Bart Reynolds, Borges Meredith, John Carradine, Claude Atkins, Chad Everett, entre otros. Partes de la serie fueron filmadas en el Fuerte de Cine Canab en Utah y muchas otras fueron filmadas en Thousand Oaks o Vasquez Rocks. Anteriormente, Chuck Connors había protagonizado la serie El Hombre del Rifle, pero marcado no se le igualó en longevidad, durando solo 48 episodios de dos temporadas. Por cierto, si te interesa ver una reseña de la serie El Hombre del Rifle, déjamelo dicho en los comentarios. En 1965 también se lanzó un film cinematográfico basado en un episodio de la serie llamado La Misión, que fue transmitido en tres partes. El film llevó por nombre El Sable Roto. Chuck Connors no quería parecerse a su personaje del Hombre del Rifle, por lo que rebajó 5 kilos y cambió de peinado. Chuck Connors terminó siendo el responsable tanto del éxito como de la cancelación de la serie, logrando poner furiosos incluso a los patrocinadores Proter & Gamble por culpa de su carácter difícil. En 1966 la NBC le sustituyó por la serie Hola Propietario. ¿Te gustaría conocer algunos detalles de la vida de Chuck Connors? Kevin Joseph Alosius Connors, conocido artísticamente como Chuck Connors, fue un actor estadounidense nacido el 10 de abril del año 1921 en Brooklyn, Nueva York, en los Estados Unidos, hijo de inmigrantes canadienses de origen irlandés. Por sus condiciones físicas en su juventud, comenzó desarrollando disciplinas atléticas, consiguiendo de este modo una beca en la Adelphi Academy, continuando sus estudios superiores en la Universidad de Seton Hall en New Jersey. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Chuck se alistó en el ejército de los Estados Unidos, en concreto como instructor de tanques en Fort Knox. Allí pasó toda la guerra como instructor de carros de combate. Durante esta época, Chuck fue jugador profesional de baloncesto, jugando con el equipo de los Boston Celtics en la NBA. Algunos años más tarde, se integró también en el equipo de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles y más adelante en Chicago Cups. El actor es una de las pocas personas en la historia del deporte americano que ha conseguido jugar en las ligas de la NBA y al mismo tiempo en la MLB. A pesar de ser un buen atleta, Connors se dio cuenta de que como jugador no tenía tanto futuro como sus compañeros, por lo que aprovechando que jugaba cerca de Hollywood, se acercó a participar en un casting en la película La Impetuosa de Spencer Tracy y Katherine Hepburn, papel que finalmente consiguió. En el año 1953, consigue el papel de Dave B. White en la película Huracán de Emociones junto al actor Port Lancaster. Esa misma década, en el 1958, trabaja en el western Horizontes de Grandeza. En 1973, trabajó junto a Charlton Heston en la película de ciencia ficción distópica, Cuando el destino nos alcance. A lo largo de su carrera, intervino en la pequeña pantalla en series como Sombras Tenebrosas, Flipper, The Nevada Nightingale, Trial by Fear y City Detective. En 1957, llega su gran oportunidad con la película Old Jeller, donde su actuación como una fuerte figura paterna le generó una popularidad asombrosa que lo ayudó a que en el año 1958 fuera contratado por la ABC para interpretar a Lucas McCain en la famosa serie El hombre del rifle, la cual se estuvo emitiendo hasta el año 1963. Después de finalizada, Chuck protagoniza la serie Marcado y en el año 1977 es contratado para interpretar un personaje dentro de la conocida producción Raíces. El actor, quien se casó dos veces y tuvo cuatro hijos, tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Connors comenzó a fumar en el año 1940. Se fumaba tres paquetes de cigarrillos al día hasta que dejó de fumar a mediados de la década del 70. El día 10 de noviembre del año 1992 murió como consecuencia de un cáncer de pulmón. Aquí te dejo una selección de alguno de sus trabajos tanto en cine como en televisión. Hasta aquí el video de hoy que espero haya sido del agrado de todos mis pasajeros. Si viste la serie Marcado y quieres un video del hombre del rifle, déjamelo dicho en los comentarios y no olvides regalarme un like que a ti te cuesta muy poco y a mí me motiva a seguir creando, porque así mido si te gusta mi trabajo. No olvides participar en la encuesta de la pestaña de comunidad para regalarte la próxima semana el video de la serie ganadora. Si aún no lo has hecho, activa la pestaña de notificaciones y suscríbete. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.